El Punto Cuarenta Marcial Elegre No te envío así Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mama siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mama siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya que en los 90 el ritmo no perdona Y tu me tientas somos dueños del kiosco Paguen renta la baby no se presta No es manipulable y si tu intentas En la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Con la fuma Me maltrata la chambea Y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes no me puedo arullar From mi gata ninguna En su camino me encuentro soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay en vida Y lo detesto Y si tu queras Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toco caliente Y no quiere que la suelte Y el agarro del cuello le tiro el pelo Yo le meto y hasta ya cuesta la muerte Que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Manas en la playa esta tirada Ronzada morena Y combinas con el sol con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Manas en la playa esta tirada Ronzada morena Y combinas con el sol con la playa y la arena Ay ay Vete que nos damos pato Le he compritucio al caco Shateo de gamba Vete la pa' juaco Pa' lo gil el draco Yo con mi compa anti Paco Le meto todo el rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los listes Ready pa' que la cabra saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah Discúlpame lo explícito Vete bolete me da el éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Na' de enamorarse Todas los compas Brr brr Marciales de gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Y usted será juin Jaja Punto 40 Siempre en el punto Con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey, Demeter Music Y Marcianique Jeje Dímelo Villarrica Talca papi ¿Qué pajo? Tú 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 Pa' todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama Cortejito magna, anda ridiquepa Con los míos de Villarrica directamente a la gima